me había olvidado esto hola hola amigos me había olvidado el agua de azar hoy vamos a hacer un postre libanés súper rico bien embebido en almíbar como hacemos la baclava que se llaman amura si mira que tenemos acá valeria el mojo muy bien se mola se mola lo que se le dice se mola gruesa llamémosle aunque sea así definida si la que empieza en vi y termina en tina acá en argentina al menos bueno esto se mola de trigo purosita se mola de finita o semolín se usamos para las pastas también azúcar polvo de hornear leche tibia manteca derretida agua de azar acá tengo un almíbar que todavía está caliente azúcar y agua acá tiene una estrella de anís no es necesario ponerse la es así que no se preocupen yo se la pongo porque me gusta mucho me gusta el sabor y acá hay unas almendras que están en agua caliente porque ahora las vamos a cuando aflojen las vamos a poner bien entonces esto es así de fácil como te voy a mostrar en este instante si se mola gruesa las cantidades van a ir al final si no conseguís semolín porque a veces no se consigue es muy sencillo ahora conseguirlo pero a veces no todo se mola gruesa si en el líbano se usa se mola gruesa así que se mola gruesa estamos abajo no fuimos arriba qué emoción qué emoción comer en esos bares antiguos bueno se mola gruesa y se mola fina el tipo tenía gana ir a visitar un pariente algo no saca encerrado en la argentina bueno mis valientes ven del reloj bueno le pegas una mezcladita a la gruesa y a la fina le vas a poner el azúcar hiper pero hiper nosotros los turcos hacemos las cosas así las trucos no turcos son de turquía bien vas a ver cómo te corta el cagote y lo mezclas integra todos los secos manteca o mantequilla con ruido siempre con ruido manteca o mantequilla y leche tibia después van a ir todos los las cantidades de cada cosa al final si acordate con lo de la sémola si no conseguís en la receta va a estar separado tanto de sémola gruesa tanto de sémola fina que si no me equivoco son 400 de gruesa y 200 de fina si no lo conseguís haces todo con gruesa mientras más fina le pongas más pasté que te va a quedar más compacto si al usar la gruesa te va a quedar como más más esponjoso más aireado adentro pero es gruesa la otra se pega más así como está esto ves te fijas que no tenga nada seco sencillo que fue yo ahora lo voy a poner esto es para ir a esta placa habría que ponerle manteca y muchos le ponen allá pasta de sésamo tajina viste para como nosotros usamos la mantequilla yo voy a usar un aerosol que en este caso tiene manteca claro pero no es sólo de aceite sino que es con manteca así que toda la casa se llene la ropa que está ahí bien listo ahora me voy a quedar un segundo esto va a ir acá nada más así que me quedo pelando las almendras desparramo esto acá y volvemos bueno como verás cambié de fuente porque si ésta me iba a quedar muy finita entonces lo pasé acá bueno ahora la vamos a cortar lo tenés que si lo tenés que cortar antes de llevarlo al horno porque después se te va a romper todo si vos se pretende que yo cortar en derecha está equivocado y tampoco le hagas con de abocados muy grandes es que son empalagosas estas cosas acá este de la esquina por ejemplo va a ser un semi-triángulo después cuando lo sacamos del horno antes de ponerle el almíbar lo vamos a repasar los cortes y trata de no ser bruto como yo y que se te queden más por origen igual me lo voy a comer yo tranquilo no yo bueno vos y acá el último me va a quedar como siempre como las cosas que hago yo nada todo sin medir pero todo va a la panza bien haces así y así para probar bueno estas ya están peladas la onda es una arriba de cada pirulín ponele no porque ésta tiene punta para allá me gustó ponerla para allá después cuando la desmoldo te la te doy vuelta la cosa y no te diste cuenta qué bueno qué bueno ayúdame, ayúdame bueno y ahora te vas al horno ahora me voy al horno el horno está prendido 180 grados media hora aproximadamente recuerden otra vez se los voy a decir que yo no tengo horno y lo voy a intentar hacer en el horno pisero la idea es ponerlo en un horno común hasta que se dore el río si es un horno eléctrico y vos lo pones y ves que no se te dora le apagas la vela de arriba le dejas solo le apagas la de abajo le dejas solo de arriba para que se te dore un poquito bien no sé qué va a pasar en mi horno pisero va a salir todo bien va a salir como va a salir no me importa ¿se entiende? si no sale dorado bueno, tiene que quedar doradita claro, tiene que quedar doradita es la idea bueno, hay unas puntillas si no sale dorado no se preocupen chicos o sea, el mío pero de ustedes sí, preocúpense les tiene que salir dorado porque... claro, le echas un... y para ponerle esto ahí está, listo ¿me voy al horno? bueno media hora 180 grados aproximadamente media hora y veremos qué es lo que queda bueno chau, piña, hola que acelga, ahí termino bueno no están pegados, mirá estoy separándolos lo que te dije hoy qué belleza che qué belleza esto debería quedar un poco más dorado si vos te acercás vas a ver que la almendra bueno, es justo toda la sombra la almendra está dorada pero si yo dejo que esto de acá arriba mirá, escuchá no importa quiero que escuches si, se termina se ve doradito acá afuera si de afuera está bien dorado entonces si yo lo dejo en ese horno que esto se dore ahí se va a quemar bien entonces oh no 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 ahora hay que esperar que se enfríe sí pero este este se enfrió sí porque tiene que estar frío y ahora le vas a poner una cucharita ay, ¿por qué ahora se lo agregas? se lo agregas ahora porque si se lo agregas cuando está caliente se evapora mucho los aromas ah, mirá lo que es saber, eh oh y le re la cuchara, viste oh oh no o sea, puse la cuchara todo onda ay, qué re wey loco le voy a poner la cuchara sí y cayó por el costado y le re la cuchara no sabes que no me viste soto no, no una y media ay, el pan de masa madre el pan de masa madre mirá le saco el anís el anís ajá, me encanta me encanta el sabor de anís ahora le vas a ir poniendo a Aníbal así y te lo va a pedir se lo va a ir chupando no, no hace porque la abraclava tiene como una milhoja muchas capas la cosa que le pongas es que yo le pongo onda sin miedo tampoco que que se te rebalse y después no lo puedas levantar pero pero si le pones y vas mirando donde absorbe y como absorbe le voy a poner en el costado ese en la punta de este ¿entendéis? y si no lo entendéis os jodéis otra vez hay que sacar el otro del horno ahí voy bueno ¿viste? lo dejamos ahora que se embeba bien con la alarma de fondo para ir a sacar las cosas del horno para que no se nos queme y cuando se enfría le vamos a hincar el diente así que nos vemos en un cachitín dejémoslo ahí que chupetee y yo tomo mate chao hello hola bueno vamos a terminar con esto ¿ves? hoy como salieron del horno y hoy le tiramos al rato que absorbió le volví a poner otra capa y recién cuando saqué esto de acá le puse otro poquito por ejemplo si vos quisieras no sé manducarte un cacho de esto ah le podés poner arriba ¿no? para que para que para que sí para que sea un poco más dulzón sí suponete este le pones así ¿entendés? y el dedo que se me mojo me lo chupo bueno esto dentro de un rato se lo va a chupar lo que tenés que tener en cuenta es que el almíbar sea bien líquido o sea pones el azúcar pones el agua le pones si querés el anís estrellado si no no cuando se enfrió o sea hierve se va el azúcar desaparece y lo dejas tres minutos cinco a todo culo iba a decir pero no y ya está ¿me entendés? no más que eso para que quede tal cual esto ¿por qué no? a esto le sigue entrando líquido ya te lo digo lo mojas así verán que líquido es y lo pones así así dipili dipili está muy bueno a mí particularmente me gustan mucho los almíbares con aguasas hacelos tómalo con un café con judo como para bajar el dulzor y échale y anda dejándolo que lo chupe ¿me entendés? y después es más te voy a decir una cosa que hice así ya terminamos con el video después de que le puse yo agarré esta bandeja ahora tiene el líquido ese la moví así y el líquido todavía se veía al rato la moví ya no tenía más líquido entonces lo volví a agregar lo dejé que lo vuelva a chupar la volví a mover y se ve si todavía está el líquido suelto adentro o si ya el líquido lo que va absorbiendo tal cual y después lo sumo te quedará acá abajo un poco ¿se entiende? cuando lo levantas ok listo este es el producto terminado esta se la va a comer vale porque se las tosté un poquito con un poquito de sal suscríbanse al canal compartanlo denle like esa es la manera de ayudarle a nosotros los que hacemos esto sin ser profesionales ¿sí? y nosotros nos vamos a tener que comer todo esto y sí vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer el esfuerzo y nada más la Silvi me pidió ¿vos qué decir? ¿le llevamos? no 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 bueno sí bueno sí uno ¿eh? uno uno pobrecita me dijo lo compartimos con Alejandra ahora hay que llevarle a las dos chau me quedo comiendo chau está rico ¿no? ahora voy a probar chau chau